Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy VIII. He estado haciendo cosas fuera de cámaras, ya no en directo solo, sino fuera de cámaras, pero el día de hoy, amigos, lo que vamos a hacer es avanzar en la historia. Ya lo habíamos dejado con la batalla bestial que habíamos tenido al lado de la casa de Edea con el Jardín de Galvadia. Hemos derrotado a la bruja Edea, hemos vuelto a reventar a Seifer, pero necesitamos hacer alguna cosita más. La primera de ellas es venir al orfanato, que es lo que tenemos justo aquí. Así que vamos a entrar, vamos a guardar la partida, como os digo, he hecho cosas fuera de cámara. Hemos conseguido la carta de Kiros, no es del todo fácil de conseguir, puesto que tienes que perder una carta en específico con la reina, que además te lo dice. Tengo muy alto el volumen. No, solo es el de los cascos. Y Odín, Odín lo que me está salvando, Odín. Tengo en los comentarios allí, así que hoy me veréis leer más para allá. Ahora, pillamos la experiencia, gracias Odín, la verdad que te lo agradezco eternamente. Y hay que revisar un momento los jefes, porque yo no sé si los tengo enlazados a todos. Y puede ser que esté haciendo el capullo, ahí está Alejandro, no lo tengo enlazado. Ya decía yo, digo, ¿por qué no estoy pillando absolutamente nada de experiencia de Alejandro? Bueno, vamos a meterle a este señor vitamina más 40, si ya tiene 9000, casi como es cual. Y vamos a mirar un momento los jefes. Enlazada pide bien, enlazada pide también bien. Y a este le vamos a meter magias clase más. O saber médico, saber médico, también aumenta el doble de efectos de los brebajes. Pero bueno, de momento a mí me gusta mucho eso, aunque enlazada de defensar mental por 4 también es muy graciosa. Y que tenía Tomber y buen cliente, en que todavía seguía. Estos ya los tengo con todas las habilidades. Y este sería el siguiente en completar, aunque Diablo lo conseguimos antes. Vitamina, jefe más 20, lo llevas claro. Poder mágico. Creo que os digo, como hay algunos que se me pasan. Vitamina, jefe más 10, ni de coño. Antes prefiero cualquier cosa como recuperar o auto-poción. Que esto es esta habilidad en la leche. Lo que pasa es que las pociones curan poco, son 200 de vida. Si fuera auto-X poción que te da 1000, pues mira, ahí está mal. Bueno, avanzamos con la historia. Nos metemos en la casita de Dea. Nos están esperando, mamá Edea. Hay tantas cosas que quiero preguntarle. Ve tú primero, ¿es cuál? Y yo te seguiré, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, aquí, si no recuerdo mal, había una revista de Timber. Aquí. Vale, se entera. No sirve para nada lo de Timber. Ahí está. El doctor, ¿no, tío? El director Kramer. Muchachos, gracias. ¿Estáis enfadados conmigo? Supongo que sí. Os he hablado del deber y del valor. Y a la hora de la verdad, he huido. Si os derrotaban, os perdería a vosotros. Si salíais victoriosos, os perdería a mi esposa. Lo que quiere decir que actualmente nos confirma que el director Kramer, jefe o director, en este caso, del jardín de Balam, que crea a los Sheets para que maten a las brujas, estaba casado con una bruja. O sea, es una historia un poco rebuscada. Una historia con un trasfondo. Fue cual, o sea, fuera cual fuese. El desenlace no quería verlo. Podéis pensar de mí lo que queráis, pero por favor, perdonad a Edea. Entonces nos dice que vayamos. Yo recuerdo que por aquí había una magia de cura más. Cura más, más, ya ves. Yo soy un desgraciado, chicos. ¿Qué queréis que le haga? Lo he jugado mucho. Lo he jugado demasiado. Entonces vamos a ir a la historia del tirón. Quiero leerlo porque quiero que os enteréis bien de este momento. Disculpadme, hijos míos. Y realmente hace, en lo que es la vida real del juego, hace un día nos habíamos pegado con ella. Os he lastimado a vosotros que he criado como a mis propios hijos. Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti sabiendo que eras mamá Ede. Mamá Ede. Soy Sheets y como tales no podéis rehuir la lucha. Habéis estado magníficos, pero la lucha aún no ha terminado. En cualquier momento, quién sabe lo que pueda ocurrir. Claro, ahora dices, ¿cómo que quién sabe? Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo. Estaba bajo el dominio de la bruja Artemisa. Momento muy importante en la serie porque conocemos un personaje el cual utiliza el cuerpo de Deo. Vaya golpe al micro. Para hacer algo más. ¿Quién sabe? Artemisa es una bruja del futuro. Del futuro lejano. Muchas generaciones después de la mía. El propósito de Artemisa es hallar a Eleone. Quiero utilizar su misterioso poder. Conozco bien a Eleone. Artemisa, recordemos que Eleone es la compañera de escual de pequeña, la que vemos dentro de poco y la que hace que nosotros viajemos al pasado. ¿Dónde está Laguna? Quiero siguar siendo jóvenes. Artemisa es una bruja temible. Su alma está llena de odio. No podía permitir que Eleone cayese en manos de tal monstruo. Lo único que podía hacer era entregar mi cuerpo a Artemisa y dejar de existir en este mundo. Era la única manera de proteger a Eleone. Todos sabéis cuál fue el resultado. Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo. De modo que conoces otras, le da a jugar a las cartas. No, ahora no. Hay que darle hasta que no nos diga eso. Es muy importante porque si no podemos pasar aquí mano mezclada y no nos interesa mucho. ¿Qué pasa? Que Dea tiene la carta de Dea. Y la carta de Dea es una de las más gordas de todo el juego. Entonces hay que insistir hasta que de primeras te diga que puedes jugar a las cartas. De modo que conoce reglas de otras regiones. Tenemos que cancelarlo siempre hasta que no nos salga ese mensaje y podamos jugar directamente con ella. Hay veces que yo le doy sin querer y me toca salir de la partida. Y esto es probabilidad. ¿Veis? Sí, juguemos. Igual suma directo no jugar. Directo no jugar. Directo. Joder, macho. Me va a quitar cartas, tío. Uf, es que tiene unas cartas de laverno. Madre mía, me ha metido una suma. Joder. Once y once. ¿Qué hago yo ahora? Ya está, ya he perdido cartas. Vale. Madre mía. Joder, con la suma. Un tres, cinco, dos, cinco, dos. Venga. Bueno, al final ni tan mal. ¡Hala! ¡Qué cadena! Me ha humillado, me ha humillado, me ha humillado. Es que me lo va a quitar, tío. Vale. ¡Edea! ¡Hija de puta! No era el momento. Nueve, seis. Vale. Hemos recuperado una buena. Hemos recuperado una buena. ¿Habéis visto, Edea, que tiene dos putos Asens? Esta me la llevo. Pues no me la voy a llevar. ¿No me la voy a llevar? Está claro. A ver, seis. Ojo. Las cuatro, no. Me saca cinco. No puedo hacer nada. Dos, de diferencia. Cinco, ocho. Seis, cuatro. Tío, la suma. Seis y seis, doce. Cuatro, ocho, doce. ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos los amos! Se me lía, ¿eh? Se me lía. Te pongo el baiteo. Tres. De diferencia muchísimo. Hijo de puta. Oh, por fin. No quiero saber nada más de cartas. De verdad, ya paso de tu culo. No paso de tu culo. No ha faltado. Voy a soltar cartas aleatorias. Si me suelta Odín, pues mira, bienvenido. O sea, y si no me suelta Odín, está ahí. Cinco y seis. No voy a hacer nada. ¡Hostia! Y me la quita. Y yo, pero no era directo. Todo el rato directo. Y ahora de repente lo cambias a tu puto antojo. ¡Hijo de puta! Me estoy poniendo nervioso. A ver. Ocho. Vale. ¡Hijo de puta! Es que de repente en la última se pone la que le... No, tío. No. No. Es que en la última se pone la que necesita, tío. Es imposible, tío, que tenga esa suerte. Imposible. Me estoy desquiciando a muerte, tío. ¿Por qué está haciendo estas barbarías tonterías? Un igual. Seguro, claro. Está clarísimo. O sea... Hay veces en la vida que hay que abandonar. Se abandona el barco y ya está, tío. Se abandona. Se le da a continuar. Y como si nada. Tal cual. Como si no hubiera pasado nada. ¡Oh, chavales! Después de la máxima estampada de cartas... He tenido que salir y volver a entrar porque no se ha reventado. Y yo no se ha hecho un hijo de madera. Hemos perdido casi todas las cartas. Y ha sido imposible de sobrellevar. Esto es para YouTube. Que ahora los de Facebook diréis, pero ¿qué coño dice yo? Pues sí, hemos cargado. Todo esto lo hemos escuchado antes porque obviamente he tenido que volver a cargar. Hola, crack. Contigo hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Llévame a la madre de A, que sabemos lo que quiere. Y obviamente, pues nada. Vamos a pasar todo esto a toda leche. Déjame entrar, déjame entrar, bro. Déjame entrar, que tengo una cosita que hablar con E, de A. Déjame entrar. Hola. No te preocupes. Que ya está. Nos va a contar lo de Artemisa. Habla con ella. Artemisa, 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 Artemisa. Vale. Todo perfecto. Vale. Llegó el momento. Sí. Vamos a dar a que sí. Bueno, mezclada, abierto, igual, suma elemental, directo. No jugar. Sí. Elemental, directo, ¿no? Dime que no se ha guardado directo. Es que si no, no le voy a poder quitar. Pues nada, perdida. Con la mirada de cartas que llevo, perdida. Ahí está. Ahí suma y directo y todo, ¿no? Vale. 7, 4, 3. 3 de diferencia. A la primera sería la polla. Os lo digo tal cual. A la primera sería la polla. 7, 4. ¿Qué? ¡Tu puta madre! ¡Bam! ¡Ay! Me ha quitado una, tío. Me ha quitado una, tío. Me ha quitado esta. Me ha quitado Leviatán. Joder, con lo que me lo estoy currando yo para darle la vuelta a esta mierda, Leviatán. Ven aquí. ¿Esto era directo? Directo. Nos la tenemos que llevar como sea. Y tengo doble opción. O sea, yo lo que voy a hacer es cubrirme. Y para cubrirme necesito tapar aquí. Y aquí. Perfecto. Está tapado. Pero claro, ahora meto esto y me quita un punto. 7, 2. 5 de diferencia. 8, 2. Tu madre. 3, 8. Vaya cagada, bro. Vaya cagada, bro. 4, 4. 6, 4. ¿Voy perdiendo? Bueno, pero el cambio no ha estado mal. Tiene una carta mía, tío. ¿Qué carta era? Era buena, ¿no? Baiteaso. Ahí está. La necesito. Y no se la puedo quitar con nada. Ahora mismo con nada. Entonces vamos a pensar. De momento echamos otro baiteo por aquí. Aquí. Vale. 7, 4. 3 de diferencia. 7, 4. ¿Y por qué no me llevo a la otra? 3, 7. ¿Qué es un 6? 3, 6. 3 de diferencia. 9, 5. Vamos a ver si... Vamos. Hijo de puta. Dime que es directo. Dime que sí. Oh. Cartas. Tenemos todas, ¿no? Sí. Sí. Mogurito. Lo tiene. Por fin. Por fin. Vamos. Sí. Artemis aún no ha cumplido su cometido. Artemisa ha liberado mi cuerpo para usar el de Adel a cambio. Adel es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Por cierto, la motivación de haber ganado la carta es porque me he pegado como media hora en directo perdiendo todas las cartas. O sea, era un bucle, no salíamos de ahí. Si en ese cuerpo entrara Artemisa con todo su poder y su odio, no quiero ni pensarlo. Bien. Escuchad bien lo que Dea tiene que deciros. Quién sabe hasta cuándo podrá seguir... ¿Vale? Adel es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Si en ese cuerpo entrara... Vale, ya lo sabemos. Ya nos lo habéis contado. Es cual. Hay más cosas que quiero saber. Creo que ya es suficiente. Sé que es importante escuchar lo que Mamá Ede tenga que decirnos. Pero, Rinoa... Mamá Ede, ¿sabes qué le ha ocurrido a Rinoa? Rinoa, a aquella muchacha del vestido azul, la recuerdo vagamente. ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente cuando luchamos contra ti. Después de la batalla, advertimos que estaba fría e inmóvil. ¿Quieres decir que ha muerto? No. Lo siento. Es cual. No creo que pueda ayudarte. Entiendo. Es cual. Comprendo que te sientes... ¿Cómo te sientes? Perdón, pero eres el comandante del jardín. Los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha y a saber que les depara el futuro. Quiero que obtengas aquí tanta información como puedas y la lleves al jardín. Rinoa no es la única que ha luchado y han luchado todos. Lo sé, pero, 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 no es palabra digna de un comandante. Si tú lo dices. El objetivo de Artemisa es el león. La conocí la noche en que me gradué de Sid y nos volvimos a ver en Timber. El misterioso poder de León capaz de transportar nuestra conciencia al pasado. Artemisa quiere utilizar ese poder. Al principio reñamos todo el tiempo, pero eso fue cambiando. ¿Será que Artemisa quiere transportar su conciencia más atrás en el pasado? ¿Qué piensa hacer allí? Sí, una y otra vez, pero, no, 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 comprimir el tiempo. Comprimir el tiempo es una de las magias temporales. Unifica el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué ocurrirá si lo logra? ¿Qué ocurrirá con este mundo? No lo puedo imaginar, el mundo con el tiempo comprimido. Ey, ¿es cuál? Está en la luna de Valencia. Basta con impedir que Leóni caga en manos de Artemisa. No es así, sí, pero volvamos al jardín. Haré un anuncio por los altavoces. Oye, a nosotros también nos preocupa Rinoa, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no? Olvídalo. Bueno, vamos a ver. Yo esto ya no me acuerdo. Con esto termino la explicación. Nuestra misión consiste en encontrar a Leóni antes de que lo haga Artemisa. Creemos que Leóni está en el barco de los Sith Blancos. Tenemos que encontrar ese barco, pero no sabemos dónde puede estar. Primero buscaremos información, pero tenemos que estar preparados para la batalla en cualquier momento. Ahora ha aparecido un barco en todo el mundo, que por suerte sabemos dónde está. Otra cosa, la bruja Edea ha vuelto a su casa. Ya nos muestra... Ya no es nuestra enemiga, la dejaremos tranquila. Bien. Ni de coña. Concentra. Pero ¿por qué me salen a mí estas cosas? Ya le había metido antes, no sé ni el qué. Que luego se me va propagando la regla de mano mezclada por todo el mundo y es imposible jugar. Entonces, darle siempre que no. Y se supone que llega el momento en el que te dicen que sí. ¿Cómo hemos hecho la primera vez con Edea? Es completamente aleatorio. Te puedes salir a la primera o a la décima. Directo, no jugar. Yo no quiero jugar directo, y yo directo no me gusta. Pero bueno, mira, Edea es magnífica. Safer. Podemos pillar a Cel, que viene muy bien. Podemos pillar esta, que viene cojonudo. Y esta, de intermediario de todo. Es que llevo unas cartas ahora mismo que hagan lo que hagan es un 0%. ¿Será que leo en ellas cuáles son hermanos? Bueno, me gusta que vayáis sacando conclusiones. Es directo, o sea, la carta que queramos nos la tenemos que llevar nosotros. Bien. Un 8, aquí. No molesta. Un 7, tampoco molesta. Vamos a meter esta. Eso lo ha echado para volverlo a recuperar, ¿eh? Pero claro, no va a ser lo mismo. No, no, está bien, está bien. Me llevo a esa. Bien. Sí, a la orden. A ver, vamos a pillar... Realmente, Rinoa no podemos porque está reventando la enfermería. Bueno, no vamos a hacer ningún tipo de pausa. Vamos a hacer lo siguiente de la... De lo de los hit blancos. Porque ahora lo que teníamos que hacer directamente es... Después de escuchar la historia de la bruja, es cual se queda inconsciente al visitar a Rinoa en la enfermería. Vale, pues hay que hacer eso. Vamos a recoger información. A lo que nos pedían, no sé para qué. Vamos a ir al nivel 1, a la farmacia. Si has conseguido la guía hasta este punto, contarás con War en el equipo. Si por lo contrario no lo has hecho, te has desviado y recogiste en la revista Timer Maniacs del Pueblo Sumi. Uf. A ver, si War está, lo hemos hecho bien. Si no está War, la hemos liado un poco. Vamos a ver qué es lo que nos pasa aquí. Rinoa, qué fría estás. ¿Te quedarás así para siempre? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Estaba bastante llena de vida. Y ahora, ni una palabra. Rinoa, quiero oír tu voz. Es como hablar a la pared. Rinoa, dime nombre. Vale, aquí tenemos claramente el cambio. Vamos a meter los que menos nivel tienen. Aquí los... 26. Aguar. Pues sí, creo que vamos a tener Aguar. ¿Por qué diablos tengo que hacer yo algo así? ¿Por qué no tenemos dinero? Está bien, lo siento. Admito que es culpa mía que hayamos gastado tanto dinero en el hotel. Pero yo no nací para ser actor. Eso es lo que dices, pero en el fondo te hace ilusión. Venga, venga, preparaos a vuestros puestos. Este director es muy enrollado. Mira que atreverse a hacer una película con un novato como yo. Vale, vale, tendría que estar contento porque me ha elegido a mí y además lo importante no es... Mira lo que me han metido, es ridículo. Venga, deja de quejarte, vamos, vamos. Mira lo que bien te siento. Esta es la protagonista, hace el papel de bruja. Es un placer conocerte. Ahora solo falta alguien que haga de dragón. Ya lo tengo. Ey, vosotros dos, los del fondo. ¿Sí? Ha surgido un problema. El actor que hacía de dragón está enfermo. Necesito que alguien lo reemplace. Basta con ponernos, con ponerse aquel disfraz de dragón y venir aquí. Pago bien. Bueno, de acuerdo. Total, que se van. Perfecto, espera, aquí. O allí. O yo que sé, lo que ha dicho. Quiros y Guards se encuentran con algo. Empecemos. Están a 12, la bruja en peligro. Preparaos. Acción. Hidalgo, caballero, protege del dragón. Oh, sí, sí. Yo te protegeré del tímulo del dragón. Vaya, me estoy poniendo nervioso. Y el sable y pistola no lo he utilizado desde mis tiempos de caete. Era así. Toma. No está mal. Los diálogos siempre puedo doblarlos más tarde. Venga, que entre el dragón. No me oís, el dragón, el dragón. Por fin. Ojo, dragón. Fantástico. Se mueve como un dragón de verdad. Muy bien, Quiros. Pero un momento. La difraya no era tan grande. Vaya, Quiros y Guards lo están tomando muy bien. En serio. Parece un dragón de verdad. Uy. De hecho, es un dragón. Oye, Quiros. No tan fuerte, compañero. Pero si es un dragón de verdad. ¿Qué? Ya decía yo que parecía muy real. ¿A qué estoy esperando? Al largo de aquí. Caballero, el dragón es todo tuyo. Caballero, déjolo. Déjolo. ¿Cómo que déjolo? Todo en tus hidalgas manos. Hasta luego, señora. Ey, ¿me vais a dejar solo con este bicho? Pelearemos contra bichos de estos en el juego de verdad. No me dejará escapar. Tal vez con el sable pistola. Vamos a ver. Esto era como lo de ir montado con el squad que hicimos hace nada. Vale. ¿Cómo ataco? Vale. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Bien. ¿Fácil? Facilísimo. Le da a cubrirme. Pero esto no ha querido cubrirse. ¿Te da tiempo a darle otra? Vamos a ver. Qué lamentable. ¿Cómo se cubre ello? Toma. Dale otro. Dale otro que te da tiempo. Dale otro que te da tiempo, bro. Vale. ¿Otro? ¿Otro más sería... Será Busser? Oh, qué bien me cubro. Vale, va a reventar el dragón, eh. Lo reventamos a la primera, va. Vamos. Dale otro. Vale. Ahora nos cubrimos hasta que te ataque. Te viene rápido, eh. Ataca, ataca, bonito. Vale. Perfecto. Uno por aquí. Y el otro. Vamos. Me mete. ¡Wow! Esquivado. Me ha pegado alguna. Sí, me ha pegado una torta bastante agradable. Le queda un toque. ¡Oh! Me ha reventado. Y es que un ataque es suyo. ¡Facilísimo! Ahora es el momento. ¡A correr! ¡Vamos, Laguna! Vale. Lo primero que te pedirán es que asines la transferencia de enlaces, básicamente. En el minijuego te presento que te ordeno un sistema de poner... Vale. ¿Pero qué hace, bro? ¿Por qué no te mueves? ¡Uy! ¡Qué draco más pesado! ¿Dónde están? Quirosiguar. Laguna, ¿me llamabas? ¡G! Hola. Hola, amigos. Tendré que batallar contra él. ¡Uf! Momento crítico. ¿Vamos a pelear contra un dragón? No me acordaba yo de esta parte. Un momentito. Hombre, a ver. Viene de puta madre el poder guardar, la verdad. Vamos a guardar la partida porque es un bicho gordo, la verdad. 10-2, 40.700. Este. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Y ahora lo que tenemos que hacer es... Enlaces Kiros, enlaces GF. Vamos a pillar. Alguno que nos dé bastante. A ver si pillo. Así va. Falta vitamina y fuerza. Que este no lo cubre. Tú vas a poner vitamina. GF. Magia. Extraer. Resistencia más 40. Resistencia más 20. Y espíritu más 40. Es el único que no tiene... Un enlace de vida. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Bueno, también te digo que a ver. Si le quito a hermanos. Le meto a Neviatán. Alejandro. Eolo. Y toda la vida entera. Y le meto... Por vida. GF. Magia. Extraer. Poder mágico. Y poder mágico. Y vamos a ver ahora a Kiros si le puedo meter... Hermanos. Y un poquito más de vida. Como por ejemplo... Vitamina más 80. Bueno. No está mal. Magia laguna a usar. Creo que tenía cura más. Ahí está. Vale. Y hay que ponerse magia elemental. Enlaces Kiros. Enlaces. Magia elemental. Elemental de defensa. Hay que pillar fuego. Hay que pillar fuego. Obligado. Así que habilidades. Magia. De fuego. Fuego. Y vamos a hacer toda la que podamos. Pues sí. 85 por aquí. Y 85. Y tiene que haber algo más. Trozo de boom. Vinta magia. Aspiró más. Vale. Piedra. Fulgor. Da magia. Es fulgor. Da mágica. Piro. Colmillo. Vinta magia. Aspiró. Más. Más. Que se metemos a esto. Y pelo de dragón. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ponerlo como enlace. Enlaces magia. Aquí. Elemental de defensa. Por supuesto. Piro. Y elemental de defensa. Piro. 95. Ya que si no me hace daño. Enlaces magia. Elemental de defensa. Métete. Piro más más. Y pirón normal no tienes. Bueno. Está bien. Bien. Y vamos a ponerle también a guard lo mismo. De defensa. Defensa. Y el pirón más. Y yo. ¿Dónde está pirón más? Aquí. Y elemental ataque. Le podemos meter hielo. No tienes más de hielo. Vamos a hacer un poquito más de hielo. Que no viene mal tener magias de hielo. Magia de elemento frío. Y vamos a pillar por lo que haya por aquí. 50 de agua. A este le caen. Aere ártico. Uy. Qué risas. A tope. Hombre. Pues si lo metemos a los tres. Enlaces magia. Hielo. Enlaces magia. Hielo. Le va a hacer más daño. Seguro. Enlaces magia. Ah bueno. ¿Dónde está el hielo? Hielo. Y ahora. Por último. Lo único que tenemos que hacer es. Habilidades. Vale. Tiene a arrebatar. Bueno. Pues nada. Vamos a batallar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. No va a ser que nos mate. Y perdamos todo lo que acabamos de hacer. Que los cambios estos. La verdad que a mí me perturban. Guardado. Al ataque. Tenemos muchísima vida tío. Malos era. Yo estoy preparado. No sé lo que va a pasar aquí. Vamos a quitar la velocidad por tres. No sé qué tiene para extraer. Pero quizás rente. Aero y piro. Pues nada. Vamos a arrebatar. No ha podido robar nada. Hombre. Daño hago. Y este. A ver qué daño me hace. Cuidado. Cuidado. 480. Nada. Facilísimo. Ojo. Piro más. Teníamos de defensa. Así que nos da vida. Me encanta. Fácil de entender. Pelo de dragón. GF. Ketshal. GF. Shiba. GF. Diablo. Y velocidad por tres. Bueno. La verdad es que no influye para nada. ¿Este quién es? Diablo. Espero que le haga bastante daño. Recordarme que quite el por tres cuando vayamos a acabar. Que se nos lía. Venga. Vale. Petardaco. Venga. Chafao. Uh. Le ha hecho daño. Le ha hecho popa. ¿Este quién es? Ketshal. Ketshal también le hará bastante daño. Pero sobre todo si va. Yo creo que si va a ser el primero que veamos. Primer ataque de 9999 que pueda hacer. Y puede estar bastante guay. El verlo por lo menos en el Grand Raon. Que menos. Venga. Ketshal le quitará 3000. 2000. 4000. Máximo. No lo he visto. 1200 creo que eran. Venga. Sibota. Que depende de lo que hagas tú. Nos va a costar más o menos. Déjame subirlo a 120. Déjame del tirón a 120. Déjame a 120. Déjame un poquito más. Uh. Le va a picar. Le va a escocer el culo. ¿Cuánto? ¿3 min? Me parto. Me parto. O sea. Renta más atacar. Está claro. Renta más atacar. Vale. Quitamos la velocidad por 3. Creo que nos van a dar muchos HP o PH. Como se llamen. Un nivel cada uno. Ningún objeto. Pero por supuesto. 14 PH. Ketsasube. Ifri. Sirena. Hermanos. Diablo. Tomberi. ¿Cuántos hay? No se terminan nunca. Largo menos de aquí. Hombre. A mí si me dejas volver a pelear. Yo encantado. No puedes volver a pelear. ¿Qué es aquello? La secuestraron. La secuestraron los soldados de Star. ¿Quién es esta? Desde entonces ha venido tratando de entrar en Star una y otra vez. ¿Estarán buscando sustituto para Adele, la bruja de Star? Sí. Sí. Eso es. Es tu hija. No, pero la quiero tanto. Ahí lo quedaría por oír su voz. Yo quiero oír la voz de Rinoa. Claro. Vale. O sea, el bocadillo que es oscuro es Squall. ¿Qué te sucede? Nada. Es el duende. Aunque sea en el pasado, quiero oír su voz. Quiero verla sonreír. Entonces, quizá pueda rescatarla. El pasado no se puede cambiar. Es algo que he aprendido. Cuando me llevaron a Star, el tío Laguna salió a buscarme. Fue por eso que cuando murió Reine, no pudo estar a su lado. Reine era la chica que estaba en el pueblo ese que cuidaba de Leone. Y mira que le habrá gustado a Reine mostrar su bebé recién nacido. Lo llamaba Laguna Laguna. Por eso quise cambiar el pasado de modo que él se quedara en el pueblo. Complicado, ¿eh? Pero fue inútil. No he logrado volver a ese instante de mi vida. Y además, solo puedo transportar a la mente de personas que conozco. Lo siento, Squall. Está por cortarse la conexión. Trataré de hablar de nuevo contigo en otro momento. Leone, Leone, yo. Y se acaba aquí. Lo que yo quiero es oír la voz de Reine. Si viaja al pasado, podría verte y quizá pueda cambiar tu historia. Leone, Leone, me vayas. Enviaba en el pasado al momento en que Reine quedó así. Bueno, está buscando alguna solución. Los 7 blancos de idea. Los 7 blancos ya lo tengo. La mejor idea es saber dónde está el barco. Entonces, vería a Leone y quizá podría viajar al pasado. Vale, momento guay en el cual vamos a guardar la partida del tirón. Aquí ya lo han quitado. No sé si puedo ir desde aquí al dormitorio. No sé dónde era. Creo que un punto de control está en el nivel 3. Que claro, estoy buscando el guardar la partida. ¿Dónde estaba? Bueno, a ver, es tan fácil como subir aquí. Partimos, sí. Pillamos a los que menos nivel tienen siempre. Nivel 27. 27, 27. Me da igual uno que otro. Hombre, ya que estamos, pillamos al que tenía la vida. Y así no tenemos que hacer ningún tipo de cambio. Vale. Y guardamos partida. Y amigos de YouTube, gracias por haber estado en un nuevo vídeo. Habéis visto, supongo que lo habréis visto, que tenemos los vídeos ya por la mañana. Así que, gracias por haber estado. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!